¿Qué es el componente inflacionario de los rendimientos financieros que distribuyan los fondos de inversión, mutuos de inversión y de valores? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante reciente decreto, indica cuál es el componente inflacionario de los rendimientos financieros de los fondos de inversión, los fondos mutuos de inversión y los fondos de valores. Conózcalo ahora mismo y descárguelo en nuestra página web ingresando a www.forum.com.co y www.buscanormas.com. Hasta pronto. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.